Desde el día en que te conocí Totalmente cambió para mí Mi manera de ser y mi existir Mi razón de vivir Ahora vivo una bella ilusión De que seas para mi corazón Mi manera de ser y mi existir Mi razón de vivir Acéptame como soy Vuelve a mi lado, necesito tu calor De tu presencia, tu sonrisa y de tu amor Con tu presencia late fuerte el corazón Aliviame este dolor Ya no lastimes sin piedad mi corazón Que tu presencia muere una bella ilusión Bella ilusión de nuestro amor Un gran amor Escucha tu canción Su liberación Acéptame como soy Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, necesito tu calor De tu presencia, tu sonrisa y de tu amor Con tu presencia late fuerte el corazón Aliviame este dolor Ya no lastimes sin piedad Ya no lastimes sin piedad mi corazón Que tu presencia muere una bella ilusión Bella ilusión Bella ilusión de nuestro amor Un gran 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 amor Gracias.